Tienes que atravesar cuatro metros de concreto, doscientos cincuenta mil litros de agua bajo presión, sin nada metálico. Sin tanque de oxígeno. Minji, toma tu posición. ¿Y están? ¿Estás listo? Dato importante. Si no has abierto la compuerta en dos minutos y medio, estamos muertos. No, no, no. ¿Y si te oyes? ¡Izan, aborta! ¡Aborta ya! ¡Alto, alto, alto! ¿Estás bien para conducir? Estabas muerto hace rato. ¿De qué estás hablando? Esto no terminará bien. Señor presidente, ha llegado el momento de disolver la FMI. No es solo una organización secreta. Es una que fue deshonrada. Disolver la FMI es una decisión que podrías lamentar. ¿Ok, Brand? Línea segura. Listo. El sindicato es real y saben quiénes somos. una nación secreta entrenada como nosotros. Una anti-FMI. Nos perseguirán con todo lo que tienen. Increíble. ¿Quieres acabar con el sindicato? Es imposible. Toma tu posición. Puedo ver. El show está a punto de comenzar. Listo. Tú y tu equipo responderán por cualquier posible caos que provoquen. Ahora la CIA nos busca a todos. Genial. ¿Te abrochaste el cinturón? ¿Me lo preguntas ahora? ¡Sujétate! Podría ser nuestra última misión. Haz que valga. ¡Abre la puerta! ¡Rápido! ¡Estoy intentando! ¡En ti, abre esa puerta ahora! ¡Ay, por Dios!